hola cómo están amigos amigas qué tal bienvenidos a su canal psico master muy bien amigos estamos acá en el bloque infonoticias del canal porque el día de hoy vamos a enseñar a cobrar a todos mis amigos beneficiados beneficiadas del segundo padrón del bono familiar universal por este medio que se llama la banca móvil si tú eres de esas personas que al momento de bueno ingresar a la plataforma del segundo padrón del bono familiar universal al momento de colocar tu dni al momento de colocar tu fecha de emisión y darle clic en consultar te ha salido que tu modo de pago es por medio de la banca móvil no te preocupes en este vídeo te voy a enseñar cómo se tramita el cobro por la banca móvil paso a paso muy bien entonces primero quiero que mires por favor la pantalla ok como puedes ver en la pantalla y a mis amigos que le ha tocado cobrar por la banca móvil lo primero que tienen que hacer es validar sus datos ok van a tener que automáticamente validar aquellos datos muy bien la validación de los datos amigos y amigas consiste como pueden ver en este otro recuadro en validar los datos de los nombres de papá de mamá algunos también le piden algunos datos de sus hijos e hijas ok mira en esta primera parte lo que tú vas a hacer es colocar el nombre de tu padre de tu madre ok pero no lo vas a colocar los nombres y apellidos completos solamente coloca el primer nombre de tu papá y el primer nombre de tu mamá supongamos que tu papá se llama luis ángel solamente colocas luis si tu mamá se llama por ejemplo ana lucía simplemente colocas el primer nombre ana si en caso no te agarra de esa forma no lo bueno colocándolo en solamente un nombre recién colocan los dos nombres ok ana lucía y en el caso que tu papá se llame luis ángel coloca luis ángel pero intenta colocando solamente el primer nombre porque a veces cuando colocas los dos nombres completos no agarra la plataforma no coloques apellidos ok no se coloca apellidos solamente nombres muy bien prosigo una vez que una vez que validas los los datos de tu papá y de tu mamá ahora te va a pedir como puedes ver en la pantalla que ahora coloques un teléfono celular este teléfono celular tiene que ser un teléfono personal tiene que ser un teléfono tuyo donde te pueda llegar una clave de cobro de cuatro dígitos esa clave de cobro de cuatro dígitos es importante ya te voy a explicar por qué más adelante prosigo en este otro recuadro ves que se va a validar también lo que viene a ser tu clave nacional esta clave nacional sirve mayormente para hacer trámites en lo que viene a ser la plataforma de reniec de manera virtual guarda también esa clave nacional porque te va a ser te va a servir para hacer consultas en línea ante el servicio de la reniec en este otro recuadro como puedes ver una vez de validar los datos te va a salir que tu registro ha sido de manera exitosa ahora acá viene un trabajo que tú tienes que tener muy en cuenta como puedes ver en este otro recuadro que te estoy mostrando y el siguiente paso es ahora como esa clave de cuatro dígitos que me va a llegar a mi teléfono celular una vez que ya valide los datos de mis padres una vez que ya coloque mi teléfono celular ok te va a llegar entonces una clave de cuatro dígitos a tu teléfono celular esa clave de cuatro dígitos como puedes ver en la pantalla te va a llegar a través de un mensaje de texto en tu teléfono celular es una clave secreta para que tú con esta clave secreta puedas ingresar a lo que viene a ser el asterisco 551 michi del banco de la nación ok para que puedas cobrar tu bono de 760 soles muy bien ahora desde tu teléfono celular como puedes ver en este otro recuadro vas a marcar ahora desde tu teléfono celular el asterisco 551 michi ok como puedes ver acá en la pantalla una vez que tú colocas el asterisco 551 michi vas a colocar esa clave de cuatro dígitos que te acaba de llegar a tu teléfono celular una vez que colocas esa clave de cuatro dígitos automáticamente y te va a salir un nuevo recuadro donde tú vas a ver lo siguiente como puedes ver cuando tú colocas ya colocaste la clave de cuatro dígitos en el asterisco 551 michi te va a salir este nuevo recuadro en este nuevo recuadro amigo y amiga lo que tú vas a hacer ahora es seleccionar la opción 4 que es la clave de retiro posteriormente una vez que colocas la opción 4 te va a salir este nuevo recuadro donde te va a salir el importe a retirar simplemente tú vas a colocar la suma de 760 soles y le vas a dar clic en la opción número 1 que dice confirmar posteriormente a ello te va a salir una clave de cobro que por lo general es de cinco dígitos donde te va a salir clave de cobro no de cinco dígitos por el monto de 760 soles recuerda que esta clave simplemente puedes utilizarlo durante un plazo de dos días ok para que puedas ir al cajero o a la gente del banco de la nación o al cajero multi-rate del banco de la nación para que puedas hacer el cobro de tu bono de 760 soles una vez que estás en el cajero amigo y amiga vas a hacer el cobro de la siguiente manera te vas a acercar al cajero multi-rate y vas a seleccionar en la opción donde dice cobro no cobro sin tarjeta o la opción retiro sin tarjeta marcas la opción retiro sin tarjeta coloca la clave de cinco dígitos que hemos generado hace un momento y automáticamente el dinero se va a desembolsar por la suma de 760 soles ok bueno de esa forma tú vas a hacer el cobro de tu bono no familiar universal a través de la banca móvil ok no te olvides dos puntos muy importantes y dos aspectos muy importantes que debes tener en cuenta tienes que esperar que te llegue la clave de cuatro dígitos la clave secreta al validar tus datos esa clave por lo general se demora en llegar entre 24 horas algunas personas se le va a demorar le va a demorar en llegar tres días y a otras personas hasta una semana punto número 2 una vez que te llega la clave de cuatro dígitos a tu teléfono celular vas a marcar el asterisco 551 michi para generar la clave de cobro de cinco dígitos esa otra clave la cual vas a utilizar en el cajero multi-rec bueno cuídate mucho ya estaré enviando más vídeos sobre este tema nos vemos